En un comunicado emitido por la Universidad de Antioquia, se asegura que hasta el momento el rector no presenta síntomas y se encuentra en buenas condiciones físicas. Además, aclara que Arboleda Céspedes ha venido ejerciendo sus actividades, cumpliendo a cabalidad los protocolos establecidos por la institución y se estima que su contagio se produjo en el entorno familiar. No tengo ningún síntoma y gozo de buena salud, de buena salud física y también asuntos mentales que no me impiden para nada ejercer mi función como rector. Una vez se conoció el resultado de la prueba, el equipo de riesgos en salud de la Universidad de Antioquia inició el proceso de establecimiento del cerco epidemiológico necesario. Y quisiera resaltar la importancia de que nos estemos cuidando. Es un mensaje absolutamente positivo que vamos a mantener el aislamiento como en el que ahora estoy. El rector de la universidad continuará con sus labores de manera virtual y cumpliendo con el aislamiento preventivo para evitar poner en riesgo a otros miembros de su familia o a colaboradores cercanos.